Bienvenido a otro video de TheGamer donde disfrutarás algo diferente Relájate, acomodate, siente la esencia, disfrutando estando en mi presencia No tienes por qué estar deprimido, siéntate en tu silla y disfruta conmigo El video épico está por comenzar, así que prepárate para de la risa llorar Después podemos farmear titanitas titilantes, la fortaleza de Zed del Descamado Falta banda todavía Es un bug que la lava está debajo de la pared y te digo, pasan muchos juegos viejos Bueno, da igual Fue horrible, fue horrible morir sin estar en la lava Sin prenderme fuego, sin estar quemándome y morir quemado, fue horrible A ver vení, dale, dale Ah, te quería hacer la contra, dale, dale, contra, contra, tengo la contra No boludo, eso no te puedo hacer contra ¿Sabes qué? Moriste Puto Hombre, no hay porque Puto Esto es alma venerable, valiente, cabellera, puta madre ¿Cuál es tu set favorito? El que llevo puesto ahora El que llevo puesto ahora más la máscara del padre Es mi set favorito Me encanta la máscara del padre Pero lamentablemente soltó la máscara de la madre Del niño, perdón Que digamos que no es muy buena Ah, ya Acá en la fortaleza de Zed hay bastantes titanitas grandes Necesito cuatro para la ascendencia máxima Para el más diez No Nunca uso escudo, pero para vos tengo que usar escudo Porque sos muy hija de puta Tí, tí, tí A ver, quitanemos por acá Tí, también está grande Dos Me faltan dos más para la ascendencia máxima Pim Humor amarillo ¿Por qué no usas las patadas de espartano? No sé Como que no la uso mucho porque Estoy acostumbrado ¡Ay! No sé por qué pensé que moría Estoy acostumbrado a desastabilizar con golpes De otro amigo favorito ¡Sí! Mi amigo favorito ¿Quién es? Ay, Dios No sé ni por qué agarro esto No voy a usar ningún anillo Que no sea lo que tengo No sé si hay más Más anillo Más titanita grande en esta parte Veamos Vamos a ver Si acá había No ¡Auxilio! ¡Aaah! Quiero ir ahí No me acuerdo qué es lo que había ahí En ese gozo Si era basura O si era algo interesante Muerta Dije muerto Ya pasaste el juego Me cansas ¿Qué hablas? Si aún estás bien Necesitas que abriendo No sé Problemas familiares No me cuesta nada Pasar las portadillas Así que No necesito ir a la hoguera Ya, 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 ya Así que lo que voy a hacer Va a ser Conseguir todas las titanitas Grandes necesarias Y después ahí Volver a la parroquia De los no muertos Me la paso rápido A esta No necesito matar esta cosa Porque no me suelta nada interesante Un arma que no voy a usar Ya está Bueno Hay que esperar A que esto rompa Para un anillo Y creo que era un anillo Nomás, ¿no? No me acuerdo Si había algo más Pero creo que solamente Era el anillo Bien Ven que ahí se llenó ¡Se rellenó! Y ahora viene La piedra Y revienta todo Mira ¡Boom! Y sí Solamente era el anillo Sin ir nada más para allá Sí, solamente era el anillo ¡Meh! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Sentí como una piedra ¡Ja, ja, ja! ¿Te voy a comprar Red Dead Ration 2? Totalmente No jugué el 1 Estoy sincero Pero sería un juegazo Y le tengo ganas al 2 Que Deoría no se falta Haber jugado el 1 Para entender el 2 Porque es una pregüe La vuelvo por allá Estilo Acá dice uno Mi tostadora Andaba tan mal Que Me caí en los ascensores ¡Ja, ja! Ok Acá ya estamos a salvo Así que simplemente Vayamos para allá ¡Rip! Hola Me encanta la estatua De caballero negro Como para que te asustes Y diga ¡Oh, Dios mío! Es un caballero negro Ah, chocó contra la pared Está chocando contra la pared Puta pared Puta pared Puta pared Puta pared Puta pared ¿Por qué? No hay por qué En el lugar En el lugar más estúpido Me vengo a caer ¿Quién se dedica a hacer tantas bolas Que dan de piedra? No tengo ni idea Pero tiene Muchos problemas con su vida Probablemente es virgen A ver Acá es que voy a tener que hacer dos viajes Acá ¿Por qué? Bueno Vamos a ascender de vuelta el arma Porque tenemos suficiente Para ascenderla una vez más Necesitamos dos más Para ascenderla al máximo Y las dos más estaban ahí arriba del todo Donde me caí Porque fui bendecido Con el don de ser un pelotudo Diga, caídas locas ¿Va a subir Desde el pene? No sé Quizás Tal vez A lo mejor Una de esas Voy a ir ahora a toda velocidad Me va a dar igual todo La fortaleza se me la paso Con el nabo No es nada difícil ¡Y me tira! ¡Joder de mi puta! Me tiró Me tiró ¡Me tiró! El tema es que yo no quiero usar escudo Yo no uso escudo Y cuando me Me empiezan a enganchar con golpes Estoy en la B ¡Dios santo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Maneamos Maneamos Número 452 Caídas de B ¡Ah! Qué triste que me maten las caídas Y no los jefes Bueno, sí Cuidado Con lava inexistente ¡Borite! ¿Cómo lo maté antes Tan rápido Se está haciendo menos poderosa el arma ¿Acaso? Acá sí uso esto porque Me tiré este rayito Que me hace retroceder ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no No ¡No! ¡Vámonos! Cambio de vuelta de posición Y ¿va a caer por acá? No 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 Por suerte, no Te diste con las cubas ¡Puta! No sabés que andate la mierda ¡Uy! ¡Menos mal que me cubreé ahí! ¡Pero viene de vuelta! Oigan, me perdí de algo Te perdiste de... De como yo me cago en la puta Me pongo nervioso Estoy en directo Todas las cosas están en mi contra Vamos No, no, no No, 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 no Está bien Está bien ¡Está bien! ¿Me la paso la primera? Sí, me la paso la primera Pero sin estar en directo ¡Puta vida! Me voy a poner escudo simplemente para pasar alrededor de él Paso de luchar con vos Morite Acá me pongo el juego para que no me den los rayitos Uy, estuvo cerca ¡Morite! Este juego sí que te hace explotar Ay, sí Ay, sí que me hace explotar Mi cabeza va a morir Ah, me hicieron años los pinchitos ¡Bomba! No, 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 no Vamos a la buena de Dios Dale Bien, bien, bien Cae piedrita Piedrita, mi amor Hermosa, divina Hija de puta Gracias Gracias Ahora subimos por el ascensor Si, así te queremos ¡Gracias! Ay, un aeróbito de café Y coffee Lo peor es que tengo que volver después de hacer todo esto Porque Necesito Dos de titanita grande Para la ascensión del arma Pero bueno Ahora le voy a hacer rápido Lo voy a volver a hacer rápido ¡Vamos! Cada vez queda menos ¡Woo! Moriste 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 Porro Prefiero mucho más la build de fuerza Sinceramente Pero bueno ¡Eh! ¡Eh! Y acá es donde me morí tontamente Sin sentido Porque es re fácil pasar Mirá Ahora tengo que ver ¿A dónde carajo estaba La titanita? Estaba acá Dos de titanita necesito nomás No No estaba Estaba acá Dos de titanita Perfecto No sé si había más A ver Me voy a ir por acá Pero creo que con esto Ya es suficiente ¡Ay! ¡Cómo te quiero! ¡Dark Soul! No Por acá no había más titanita Por allá se agarra un Un Estoque Voy a ver Si por acá hay un poquito más Por las dudas ¿No? En teoría ya tengo Todas las Titanitas grandes Necesarias Pero por las dudas Voy a ver si hay alguna más No sé Pero ya tengo todas ¿A cuánto tengo el arma? La tengo a nueve Titanitas tengo Tres Tengo todas Las que necesito Volvemos Ascendeme al máximo Al fin Al fin No men Te falta una titanita Reforzar arma Más diez Perfecto ¿Estás enojado? ¿Cómo voy a estar enojado? Este juego Te hace frustrar Pero no enojar Vamos a subir Destreza Este juego Es para gritar Para cagarte En la puta De todos Está hecho para eso Por eso lo amo Porque hasta que no hice Directo No me costaba nada El juego Y ahora de repente Me está costando Va costando Me estoy muriendo En sitios estúpidos Costando No me está costando Pero me estoy muriendo En sitios muy estúpidos Ahora vamos Tengo el arma Ascendida Más diez Putos Soy imparable Me voy acá De vuelta Pasamos esto Para para Pam Para para Pam Para No te voy a dar bola Acá pongamos esto Por el rayito Del amor No Está furioso Si estuviera furioso Hubiera dejado de jugar Ay No 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 Pero ¿Por qué giro? ¿Por qué giro? No 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 Vuelva a sus mesas Estoy bien Esto sola Cara Ella es fea No se asuste Ah Que galante No le crea Fea Mírame A ver si alguien Se da cuenta De que película Es eso A reforzar Vayamos Tranquilo Paso A pasito Bueno Ya no va a haber ningún fail Ya No Más fails No más fails Pues puta Ay la concha De tu madre Cuando te eres Joludo Pero no te quieres Permitir ¿A qué te referí? Ay Perdón Vamos Vamos De la casa después Ah Ay Esquivo en el mejor momento Posible Uh Ahí sí Esquivo en el mejor momento posible Vamos a ver si puedo hacer Una estrategia para ir Más rápido arriba Y pasarme la fortaleza Ay La concha de tu madre Piedra pedorra Qué linda la hitbox Qué hermosa Lo peor es que si la tocas a la piedra Por más que esté así Lo mismo que te hace mierda Ya no va a fail Para se estomar Antes de la tragedia Ahora sí Vámonos Mi sueño es poder Conocer en persona Y se puede cumplir el sueño Porque voy a hacer firmas de manga Quizás Quizás No está sin verse confirmado En la Comic Con Capaz vaya a hacer firma de mangas Dios chabón Pero cuántos golpes Te tengo que dar Tengo la arma ascendida Tengo que subir de destreza Mucha de la destreza Tengo que subir Guarda Qué hijo de puta Qué hijo de puta Me tiró un rayo Y me cagó Ay, pero cómo lo voy a reventar Ay, pero cómo lo voy a reventar A ese hijo de puta Que... No, 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 no No, no No Que espere Ay, Dios Cómo lo voy a reventar La puta cara Hijo de puta Oh Qué bronca Cuando vi que tuve que esperar Uno de más Dije Acá va a pasar algo malo Acá va a pasar algo malo Acá va a pasar algo malo Pasó algo malo No, no, no ¿Qué esperaban? ¿Algo bueno? No Esto es Dark Souls Muchacho Si no le haces a las cosas perfectas Te jodés Muerto Vámonos 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 No vayas tan rápido Esa parte es jodida Esa parte es re fácil El tema es que Ah El tema es que fui No fui tan rápido Cuando yo debo ir rápido Porque me conozco Esa parte con la palma de mi mano No, 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 no Y como me demoré Me disparó el hijo de puta de atrás Vamos que puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar Ah No, no fue caída Me tiraron Me tiraron A diestra y siniestra Por puta Vamos Mirá, ¿sabés qué? Vayamos rápido Fuera Sí, sí, sí No te voy a dar pelota A vos Vení, vení, vení Vení, vení No, no, no Vení Ay ¿Te estás divirtiendo? ¿Te estás divirtiendo? ¿Hijo de puta? El tema es que sí La caída es loca Uy, casi me caigo ahí Por leer el comentario Voy a recuperar eso Me voy a arrepentir, ¿cierto? Era una mierda de almas No, no me voy a arrepentir Esto ya está pasado Esto ya está pasado Muchacho Pin, 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 pin Y... ¡A la hoguera! Bien ¿Por qué no usaste esta hoguera antes? Porque te debería ascender el arma Y... Nada Estoy bien con esta cantidad De frascos de estrus Ahora vamos A derrotar Al golen de hierro Esto va a estar épico ¿Qué pasa? Este juego no me aburre nunca ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es posible Que me pase tantas veces En este maldito juego Y nunca me aburra? No entiendo ¿Cómo lo hace? ¿Ven el tamaño de esos huevos? ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Vamos! ¡Ay! Estoy disparando con tu arquito ¡Puto! Acá hay un hijo de puta Que está tirando bombas ¡Ay! ¡Me pateó! ¡Ah! ¿Te cansaste? Toma Cansancio Toma Cansancio ¡No se descansa En el trabajo! Y ya está ¿Cuál es el de hierro Como en el Minecraft? ¡Ay Dios santo! ¡No! Uno un poquito más grande Es un poquito más grande Ya lo vas a ver ¿Viste? Apenitas un poquito más grande No me agarro ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡Uy! Ese te puede tirar al vacío No tiene drama Vos también le podés tirar al vacío No me acuerdo si era así O sea Si era en este punto Pero me da igual Yo simplemente le pego ¡Le pego! ¡Le pego! No se cayó el vacío Pero le pego Le pego Y le pego Y ya está Se muere Se muere dije ¡Ja ja ja! Fue como Bueno me voy a levantar ¡Ay me muero! ¡Ja ja ja ja! Ok Acá me suben A Anor Londo Voy a publicar En Facebook Twitter Y YouTube Que ya estoy en Anor Londo ¡Vengan! Llegamos a Anor Londo La mitad del juego ¡Vengan! La mitad del juego Bueno Técnicamente la mitad del juego Se logra Cuando matas a Onsen y Smoke Pero Se entiende ¡Ja ja ja! Oh pues ya te sabía dicho El mitad del juego Bueno da igual ¡Ah ya! ¿Por qué pegás? ¿Qué pegás? ¿Quién te dio derecho a pegar? A ver Voy a preguntar a este Chabón A ver La de Doki Doki La podré hacer hoy Guachín Ahí está A ver si así Tenemos video de Doki Doki Para hoy ¡Pibe! Se suelta sonido de teclado Este panfilo es medio berrete Es armadura Y no tiene su pechito peludo El otro panfilo tenía más grande Y nada Este es panfilo versión 2.0 Es más gordito Pero Tiene otro tipo de armadura ¿Y todo con esto todavía? ¡Ah! Llegamos a Anor Londo ¡Qué hermoso que es la puta madre! ¡Qué hermoso! O sea ¿Te puedo dolar dinero Desde Venezuela? Bueno Tampoco es que te sirva Algo esta moneda Las donaciones son voluntarias Y si no tenés O no podés No No hace falta Tengo dos módulos libres Así que le puso el auriculo Le puso ver tú directo Una vez terminado Dark Soul Retomar el juego With Happy Few No me gustó El sistema de combate De With Happy Few No me gustó para nada El sistema de combate Y es algo que lo utiliza Contantemente Así que dije Vamos a utilizar Esto Ah Total no voy a hacer las armas Y Esto es una Guardián de Fuego Así que vamos a reforzar El frasco de estos Y vamos a subir Destreza A ver a cuánto está ahora Escala B En Destreza Termina escaleando en S Cuando tenés a más 15 O en A En A o en S ¿Vas a tener automata? Sí Pero Me aburre Me aburre No sé El hecho de que solamente Maté robots Y el movimiento Ese medio copiado De Bayonetta Que no está tan bien Me divirtió Hasta su momento Y después lo dejé Porque me dejó divertido Ya no tenía Ni siquiera inmersión Así que Hola Una gárgola ¿Volviste por más? ¿Volviste para más Empanadas de gárgola? Y no olvidemos que este Páfilo tiene un grito Dolor muy masculino Aquí te reí A ver Vayamos Me siento como un ratoncito Me estoy Me 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 voy por allá Dale Cae Puta Ven aquí Puta Va a jugar al Krono Trigger No 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 Es como un juego Sí Pero no Es como Ni Ah Cuidado acá No le hace el chat Ahora 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 Concentradito acá Después de Le hace el chat ¿Se tiró? Se tiró No, no Está ahí Se tiró A veces se tiran A veces se tiran Son estúpidos Y se tiran Ah ya Vamos a ver esto Tírate, tírate, tírate Por favor Estúpido Me encanta O sea Miren esta caída Van y se tira Ay Tírate vos también No A veces se va a quedar Disparándome Eso Ah ya Ah ya Morite Y se te dé Caídas locas En esa parte No, no, no No, no Acá no hay caídas Ah, se tiraba Odio esa parte Y la caída Te pone muy tenso A mí me encanta Por eso Te pone muy tenso El panfilo 2.0 El panfilo 2.0 Es más tímido Por esa armadura No importa nada Se rompe el culo Y empanada Si, este es el panfilo 2.0 Es difícil ¿Qué era loco lo que es? El primer panfilo Tenía un arma A fuerza Que era el espadón De hombre serpiente Que es chetadísimo El arma Este tiene Ahí La guadaña Porque va de destreza Me gusta que te parió ¿Qué tiendas de juego No te gustan? Los MMO No me gustan Los MOBA Tampoco me pongo A ver Cuáles son Que no me gustan Y aquí hay una hoguera Que muchos No saben que existe No tengo nada Para Subir de nivel No Puedes subir Más destreza Ha tenido el 40